¡Gol! El segundo, Mauren Franco, con complicidad de Morandi, después del defectuoso pique en el área chica, al minuto del complemento, 2 a 0 la IASA, pero... Richard Porta, de penal, a los 6, 1 a 2. A los 39, Hugo Soria, con ayuda también, de Javier Irasun, y el partido, 2 a 2. Y a los 40, Federico Láenz, que había entrado un ratito antes al partido, aprovecha la mala salida de Irasun. No volvió a tiempo, el gol de la victoria del Renta, 3 a 2. River Plate, goleó a Rampla, en el parque Federico Marzaroldi, este es el gol de Leandro Rodríguez, a los 4 minutos, el primero de Arcenero y el primero de Leandro. A los 12, Christian Techera, Michael Santos, Christian Techera, gol de River, 2 a 0. Otra vez, Leandro Rodríguez, va a llegar, después del centro de Michael Santos, toca la pelota long y le deja servido el gol a Leandro Rodríguez, 22 minutos. Y todavía en el primer tiempo, a los 30, llega con la complicidad de la saga pica piedra, el último que no puede es Carlos Santuccio, se la lleva a Leandro Rodríguez. Y el gol de Michael Santos para el 4 a 0 final. Siete goles en la victoria de Juventud sobre Cerro, Aníbal Hernández, 1 a 0 a los 16 del primer tiempo, ganaba Cerro. A los 31, de Puerari para Palacios, por el camino Cubero, gol de Christian Palacios, 1 a 1. Minuto 40, asistencia para Mario Regueiro, habilitado, llega, pisa el área de Fine, 2 a 1 Cerro. De penal, a los 44 también, en el primer tiempo, Christian Palacios, el segundo suyo y el 2 a 2. En el segundo tiempo, Millacet, gol de Jorge Malaca Martínez, a los 25 del complemento. De penal, minuto 33, Mario Regueiro, 3 a 3. Y en los descuentos, el centro de Rodrigo Viega, el que define es Matías Pérez, ganó Juventud, 4 a 3 a Cerro. El primero de Mauricio Afonso, para Racing, que le ganaba 1 a 0 a Atenas de San Carlos, en Montevideo, en el Parque Osvaldo Roberto. El segundo también lo va a hacer Mauricio Afonso, buen enganche, definición de zurda, 2 a 0, la escuelita. Ahora, vamos a ver el descuento de Atenas, obra de Leandro Sosa, va a capturar el rebote de Jorge Contreras y va a poner el 1 a 2. Y va a llegar la igualdad. Un ratito más tarde, Santiago Charamoni, el centro a la cabeza del atacante que define, pelota adentro y 2 a 2. Y el último gol, en la mañana del domingo, lo marca Diego Martiñones, tras el centro de Nicolini y de cabeza, entrando en el segundo palo, venciendo a Carlos Méndez. Ganó Racing, 3 a 2. Más goles del fin de semana de fútbol, Jonathan Urrita Vizcaya, el gol en la noche del sábado para Peñarol. La victoria parcial sobre Tacuarenbo, cabezazo bombeado, el segundo palo, en el Atilio Paiva Olivera de Rivera, ganaba Laura Negra, 1 a 0. Allí está Urrita, va a llegar la igualdad a cargo del interminable, Aldo Díaz, qué cabezazo, inatajable para Migliore. El partido terminó 1 a 1 allá en el norte y Nacional ganó con el gol de Carlos de Pena, Gastón Pereiro, para acá y para allá, gol de De Pena, 1 a 0 triunfo sobre el tanque. En el torneo de clausura, lideran Peñarol y Defensor Sporting con 7, 6 para Atenas y Rentistas, 4 para River, Sudamérica, Tacuarenbo, Danubio y Nacional. Además, de Juventud de las Piedras y Rampla Juniors, 3 para el tanque Cisla y Racing, 2 para Wanders y Cerro, 1 punto para el centro atlético Phoenix. En la tabla anual, Nacional, 46, Racing, 35, Piñarol, 32, River, 29, Defensor Sporting, 28, Atenas y el tanque, 26, al igual que Rentistas, 24, Sudamérica, Juventud y Danubio. 21, Wanders y Rampla, 18, Phoenix, Cerro 13, Tacuarenbo con 11. En la tabla del descenso, último lugar para Tacuarenbo con 22, Rampla 42, Cerro 50, Atenas 52, Juventud 56, Phoenix 57. La próxima fecha, el sábado, Rampla Juniors, Danubio, Phoenix Sudamérica y Nacional con River. El domingo, el televisado. En la mañana, Wanders, Atenas. Por la tarde, Rentistas, el tanque Cisla y Cerro, Tacuarenbo, Juventud con Racing y Piñarol con Defensor Sporting.